Respeto a la gente, que los que estamos aquí no tenemos... ¿Qué pasa de que sea la bandera? ¿Qué pasa de que sea la bandera? Ahora viene, ahora viene. ¡Mobre! ¡Oye, las muerdas! ¡Ale, guapá! ¡Están morenas! ¡Hombre, con el viaje que van a andar al Caribe! ¿No van a estar morenas? ¿Y han hecho el viaje? ¡Claro! ¿Han venido ya? ¡Claro! No, que se fueron todas a un viaje 2.0, pagado por el ayuntamiento. ¡Mira qué maravilloso! Porque también se lo ganan, pobre. ¡Pobre, puta mía! ¡Están todos atendados! Había que esperar, claro que había que esperar. ¡Claro que había que esperar! ¡Mira, esta, esta! ¡Es Rafael Mayor! ¡Es la zona de Blanqueía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guapa! ¡Gracias! ¡Bien, si se nos ha gastado tanto el traje! ¡Pues esta de Fallera Mayor no está aquí en el año anterior!